Bella como nunca Como te mueves, princesa gitana Animal salvaje, suave como pluma Siempre deslumbrante tentación Continua sorprendente Me haces más falta que el aire Bruta prohibida comería Desde el pelo hasta la punta de tus pies Calidos tus labios Rojos y atrayentes Languidos tus ojos Dos profundos postos que me hieren Bella, bella, eres la estrella Que me guía con su luz Sigo el pulso de tus huellas Voy por donde quieres tú Soy la hormiga, tú la piel Jaraco sobre tu piel Y la estrella que me guía siempre tú Pídeme fortunas Pídeme que rabie Pídeme que suba A buscar la luna y te la baje Agua en el desierto Me haces más falta que nadie Bruta prohibida comería Bruta prohibida comería Desde el pelo hasta la punta de tus pies Bella, 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 bella Bella, bella, eres la estrella Que me guía con su luz Sigo el pulso Sigo el pulso de tus huellas Voy por donde quieres tú Soy la hormiga, tú la piel Caracol sobre tu piel Caracol sobre tu piel Y la estrella que me guía solo tú Bella, 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 eres la estrella Que me guía con su luz Sigo el pulso de tus huellas Voy por donde quieres tú Soy la hormiga, tú la piel Caracol sobre tu piel Y la estrella que me guía siempre Ella es la estrella que me guía con su luz Sigo el pulso de tus huellas Voy por donde quieres tú Bella, 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 eres la estrella Que me guía con su luz Sigo el pulso de tus huellas Voy por donde quieres tú Bella, 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 eres la estrella